Muy buenas noches, seguimos reportando las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta noche les vamos a platicar de la película Sujo, que representa a México en la carrera rumbo a los premios Oscar. Este largometraje es dirigido por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, y la historia gira en torno a un niño, hijo de un sicario, que queda huérfano. Sujo estruja el corazón, pues retrata el daño colateral que deja el crimen organizado. Familias rotas, el tejido social desintegrado, la falta de oportunidades y casi como única opción, sumarse al narcotráfico como carne de cañón. Los temas que tienen que ver con la violencia nos importan porque son situaciones que están ahí. Es una realidad que no se va, que por supuesto que es difícil tratar, pero para nosotras el cine es la posibilidad de reflexionar sobre todo aquello que nos duele, que nos inquieta, que nos provoca. Este es un recorrido por la vida de un niño que ha quedado huérfano. A su padre, acusado de traición, no solo lo mataron, también lo desintegraron en ácido. El filme es mesurado, no muestra violencia explícita, pero sí la sugiere. Estas historias que a través de la historia de un huérfano cuentas como grandes crisis sociales, pero vistas a través de la luz más dulce que puede uno darle a otro ser humano que es ver la infancia. Lo triste de esta historia es que está inspirada en hechos reales. Mientras filmaban Sin Señas Particulares, su película anterior, sobre una madre que busca a su hijo desaparecido, conocieron la historia de jóvenes que trataban de escapar de las filas del narco. En esta reflexión continuada que llevamos en las películas, para nosotras ha sido muy importante no dividir la realidad o no dividir el universo de lo que estamos contando entre víctimas y victimarios como si fueran entidades separadas. Por supuesto que es muy importante reconocer el reclamo de justicia de las víctimas, pero nosotros creemos que para poder siquiera pensar en que podamos salir de esta crisis humanitaria, hay que entender de dónde o cómo se forman los perpetradores. Pero ahora el campo, en muchos aspectos, es donde se libran batallas del crimen organizado, y hay muchas personas que han sido desplazadas, forzadas por el crimen. Y entonces también está este otro México, el México de las grandes ciudades, el México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces para nosotras por eso era tan importante contraponer esas dos realidades. Sujo reflexiona sobre la posibilidad de un cambio a microescala. ¿Es posible que la educación cambie la vida y el destino de estas personas? Habrá que descubrirlo. Hay que decir que Sujo se perfila como la gran ganadora de esta edición del festival. Y ahora les presentamos una charla con Alexander Payne, cineasta muy reconocido en todo el mundo, y que preside el jurado en esta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. El director, guionista y productor, Alexander Payne, este año preside el jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia. Ofreció una charla sobre su visión del cine y la importancia de preservarlo. El hecho de preservar y restaurar películas es de suma importancia, porque no se trata de cine, se trata de nuestra herencia humana, quienes somos. Es también una cosa frecuentemente dicha. Es nuestra memoria como seres humanos. Yo creo que en el futuro habrá una división, mirando para atrás el pasado, entre la historia antes y después de la invención de cine. Su filmografía es concisa. Sus ocho largometrajes han recibido en total 24 nominaciones al Oscar, incluidas cuatro a Mejor Película y tres a Mejor Director. En dos ocasiones ha ganado el premio a Mejor Guión Adaptado. Le preocupa la falta de educación visual que tenemos como espectadores. En las escuelas educamos a los estudiantes a leer, analizar literatura críticamente, todo eso, pero falta la educación en el medio de comunicar mucho más corriente que es el cine. Y sin esta educación, un joven o cualquier persona no puede distinguir la diferencia entre una buena película y la mierda que nos rodea a todas partes, ¿verdad? Asegura no consumir cine de superhéroes, ser amante del cine clásico y de los buenos soundtracks de las películas. Esa fábrica, fábrica que existía en Hollywood, era capaz de crear porquerías, pero era capaz de crear obras maestras que perdurarían por todo el tiempo humano. Liv Tyler también se encuentra en el festival, sin embargo ha tenido una presencia más discreta. Ha asistido a varios eventos protocolarios, como la develación de una placa, en la que estuvo acompañada por Rodrigo Prieto y el mismo Alexander Payne. Como lo ven, Alexander Payne habla perfecto español porque realizó estudios de literatura hispanoamericana. Mañana les presentaremos una entrevista con el elenco de la película La Cocina, el más reciente trabajo del cineasta Alonso Ruiz Palacios. En la producción, Olim Buendía, Saúl Nieto y Miguel González. Yo soy Julio López, muy buenas noches.